Hola, mi nombre es Edgar Morales. Actualmente curso mi segundo año de universidad en Lehman College. El programa de becas me ha aliviado de la enorme carga financiera y laboral a la que me enfrentaba como estudiante indocumentado. Debido a mi estatus, no puedo recibir ayuda financiera por parte del gobierno. Gracias a esta beca he conocido a una gran variedad de personas cuyas historias me han motivado a seguir con mi empeño. Gracias por todo su apoyo y confianza en nosotras.